Buen día alumnos y bienvenidos al taller de Genome 3 escritorio. El día de hoy el objetivo es cubrir todos los aspectos fundamentales de la interfase gráfica del sistema operativo Descoes y de su gestor de escritorios Genome versión 3.x. La primera pestaña que nosotros vamos a ver una vez encendido el computador es la ventana de inicio. La ventana de inicio contiene un módulo de gestión de usuarios que es el que ustedes están viendo en la mitad y un módulo de gestión de características que es el que tenemos en la esquina superior derecha. Además tenemos información relacionada con el calendario, la fecha y la hora que se encuentra en la parte superior del centro y el logotipo del Descoes, la distribución de Linux para escritorios empresariales ecuatorianos. En la sección de la información relacionada con características y funcionalidades tenemos este link que nos permite cambiar las opciones de configuración para usuarios con capacidades especiales. Es decir, dando clic en esta lista de despliegue, lo que podemos utilizar es cambiar al contraste alto, a un texto grande para personas que tienen dificultades de vista, poner alertas visuales, poner teclas persistentes, teclas lentas, rechazo de teclas y teclas del ratón. Cada una de ellas puede ser activada y junto con ellas se activarán las opciones en el escritorio. La siguiente lista de despliegue nos permite seleccionar el tipo de idioma del mecanismo de entrada. El mecanismo de entrada, recuerden, es una funcionalidad del sistema operativo que me permite diferenciar entre los mecanismos de entrada del teclado. Por el momento vamos a seleccionar español. La siguiente información corresponde a el estado de la batería, si el computador que ustedes están utilizando es un laptop o portátil, el volumen de los parlantes y el estado de la red. Recuerden que el estado de la red puede o depende si es que ustedes están conectados a una red inalámbrica o alámbrica. Para iniciar sesión con el usuario, lo único que debo hacer es dar clic sobre el nombre del usuario o el ícono que se encuentra listado y enseguida lo que va a aparecer es la caja de entrada donde debo ingresar la contraseña. Voy a ingresar la contraseña de este usuario de prueba y a continuación lo que se va a presentar ante mí es el escritorio. El escritorio del Genome 3 tiene tres módulos fundamentales. El primero es el selector de fecha y hora. Fíjense que aquí tenemos la información relacionada con el calendario, la fecha y hora y la configuración de fecha y hora. Por defecto siempre se deben mantener las opciones que vienen con el usuario debido a que esto se instala en la configuración inicial. Sin embargo, si se tienen los permisos correspondientes, se pueden modificar utilizando cada uno de los íconos. Por ejemplo, en este momento podría modificar la zona horaria en la que estoy trabajando con el computador a otra ciudad. Por defecto está en el UTC-05 que corresponde a la zona horaria del ecuador. Además, tenemos otras características como fecha y hora automática, es decir, nuestro computador utiliza un servidor en internet para actualizar la fecha y hora, y la zona horaria automática. Esto también requiere conexión a internet para identificar nuestra dirección IP y con esta dirección puede setear la zona horaria. Más adelante, revisaremos las configuraciones adicionales. El segundo módulo, el que está en la derecha, corresponde a las opciones de funcionalidad comunes. Nuevamente, el idioma de entrada, como habíamos especificado hace un momentito, el estado de la red, la batería y el usuario, y finalmente las opciones para encender o apagar el computador. Fíjense que en esta sección nosotros podíamos bloquear la sesión. Esto hace que volvamos a la pantalla de bloqueo, por ejemplo, cuando nos retiramos de nuestro sitio de trabajo. Para volver a la ventana de registro de usuario, debemos arrastrar, manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse hacia arriba, y volvemos a la página de inicio, donde podemos ingresar nuestra contraseña. Tenemos el botón de apagar el equipo. Fíjense que esto apaga el equipo automáticamente en 60 segundos, o lo apaga inmediatamente. Además, permite reiniciarlo. El segundo módulo importante es el módulo de actividades. El módulo de actividades, al ser presionado, lo que despliega es la ventana de búsqueda, y además despliega el menú de archivos, el menú de programas. El menú de programas se encuentra en este sistema operativo, en el lado izquierdo. Además, si ustedes pueden fijarse en la sección derecha, lo que tenemos aquí es el navegador de escritorios. El navegador de escritorios nos permite crear más de un espacio de trabajo en una misma sesión. Es decir, yo podría aquí ir añadiendo escritorios para trabajar más adelante con otros programas. Por el momento, nos vamos a fijar, o lo que vamos a hacer es trabajar directamente con la barra de opciones. La barra de opciones, como ustedes pueden ver, viene por defecto con algunos íconos precreados. El navegador web Firefox, el gestor de correo electrónico Thunderbird, las herramientas de LibreOffice, y un navegador de archivos. Un navegador de archivos se asemeja en Linux a lo que en Windows se conoce como el explorador. Es decir, si yo selecciono esta opción, se abre una ventana que me permite navegar entre las carpetas del sistema operativo. Por defecto, vienen varias carpetas creadas, muy similar a lo que se hacía con sistemas operativos Windows, en donde puedo crear mis documentos, mis imágenes, la música, los videos, la papelera de reciclaje, o el contenido del disco duro en donde dice Equipo. Similar a lo que ustedes encuentran dentro de la carpeta Windows, si alguna vez han tenido interacción con un sistema operativo de esa naturaleza. Estas dos opciones finales, la opción de examinar red y conectarse al servidor, lo que me permiten es conectarme con algún servidor virtual en mi misma red, de tal manera que pueda utilizarlo para compartir archivos o para descargarlos. En archivos recientes se cargan los 12 primeros archivos sobre los cuales he estado trabajando. Fíjense que en mi caso son estos de aquí. Y se van refrescando todo el tiempo. La vista por defecto del navegador de archivos corresponde a la vista de íconos. Es decir, todos los archivos y carpetas se visualizan como íconos dentro del panel de exploración. Sin embargo, puede existir la necesidad de no visualizarlos como íconos y no visualizarlos como lista. Y para ello puedo seleccionar la opción Ver elementos como lista. Fíjense que ahí ordeno de forma automática mis elementos por tamaño, tipo o fecha de modificación. Si yo doy clic sobre el título de la columna, puedo ordenar ya sea en forma ascendente o descendente mis elementos. Fíjense que cuando está de forma ascendente la flecha se pone hacia abajo y forma descendente de tal manera que ha cambiado. En nuestro sistema operativo de Skoes no existen los botones de minimizar ventana. El único botón que existe es el de cerrar. Puesto que la interfase gráfica lo que me permite es abrir varias ventanas al mismo tiempo y luego navegar sobre ellas. ¿Cómo? Utilizando ya sea la sección de actividades. Fíjense que cuando doy clic sobre el icono de actividades puedo navegar sobre las ventanas abiertas o a su vez utilizando una conjunción del teclado que son las teclas Control-Taf. Fíjense que ahí puedo navegar sobre las carpetas abiertas. Al igual que en sistemas operativos Windows algunas contracciones comunes del teclado existen también sobre los sistemas operativos Linux. En este caso sobre la distribución de Skoes. Por ejemplo copiar con la conjunción del teclado Control-C supongamos que este archivo BDD direcciones S.O.O.D.B lo voy a copiar en documentos Control-V o para cortar Control-X y Control-V para pegar. Además de estos controles algo importante a darme cuenta es que las ventanas son similares a lo que teníamos nosotros en los sistemas operativos Windows hasta el Windows XP es decir tenemos un panel de navegación en el lado izquierdo en donde tenemos los lugares más comunes del sistema operativo y luego la descripción hacia la derecha. Esta ventana siempre se puede cerrar utilizando la tecla de cancelar o salir. un detalle adicional de la barra de acceso a aplicativos es mostrar todas las aplicaciones o los programas instalados dentro del sistema operativo para ello podemos utilizar este icono que dice mostrar aplicaciones y fíjense que esto hace desplegar todos los aplicativos listados en orden alfabético para navegar entre la lista de aplicativos puedo bien usar este panel el panel de la derecha las flechas o el scroll del ratón además fíjense que en la parte de abajo podemos hacer búsquedas de los aplicativos usados frecuentemente o de todos los aplicativos instalados además si no encontramos un aplicativo siempre podemos utilizar este buscador o indexador de escritorio que me permite hacer búsquedas con palabras claves por ejemplo si yo busco libreoffice fíjense que tengo todos los programas de la suite de la suite libreoffice más los archivos que contengan algo similar por el momento como no tenemos archivos que contengan libreoffice lo único que tenemos es el listado de los aplicativos para borrar la búsqueda simplemente podemos utilizar la tecla escape o borrarlo a mano con el teclado utilizando la tecla suprimir el último panel importante cuando se está utilizando el escritorio de desco es es el panel de mensajes fíjense que en la parte inferior tenemos un panel de mensajes este panel se encarga de desplegar la información importante del sistema operativo tal como mensajes de actualización como el que tenemos aquí o otros mensajes relacionados con actualización del sistema operativo o instalación de parches una vez analizados todos los paneles del escritorio nos corresponde en este momento ver la funcionalidad que me permite añadir nuevas aplicaciones a mi barra de accesos comunes para ello voy a hacerlo utilizando el listado de los aplicativos voy a suponer que una de las aplicaciones que más uso es el reproductor multimedia BNC para incluir el icono del reproductor multimedia dentro de mi barra de acceso a aplicaciones lo único que debo hacer es arrastrar el icono utilizando el botón izquierdo del mouse hasta la posición que quiero dentro de mi barra esto me permite contar con un nuevo icono dentro de la barra que se redimensiona de acuerdo al tamaño o al número de iconos que tengamos además es posible eliminar un icono situándome sobre él presionando clic derecho y poniendo quitar de los favoritos esto me permite eliminar los iconos de mi barra de acceso de aplicaciones además tenemos la opción de configurar las herramientas de configuración del sistema operativo en esta herramienta podemos cambiar las opciones de búsqueda modificar el fondo de pantalla con otras imágenes o inclusive insertar imágenes que a nosotros nos interesen fíjense que además este cambio o modificación del fondo o de wallpaper nos permite también cambiar la pantalla de bloqueo gestionar gestionar la barra de notificaciones esto nos permite entender qué tipos de notificaciones tendremos en el panel de notificaciones que estaba en la parte inferior las opciones de privacidad incluyen el bloqueo de pantalla el uso de históricos vaciar automáticamente la papelera de reciclaje o los servicios de ubicación que por defecto siempre están apagados modificar la región o el idioma si es que estaríamos en otro lado del mundo o si necesitaríamos cambiar los formatos fíjense que al ser el desco es una distribución ecuatoriana el idioma y los formatos por defecto siempre están en español ecuador podría yo incluso eliminar la fuente de entrada de inglés de estados unidos y algunas modificaciones en el área del hardware por ejemplo conectarme con dispositivos bluetooth si es que el bluetooth estuviese encendido modificar las opciones de color de mi monitor gestionar las opciones de energía que me permiten tanto verificar la salud de mi batería como modificar las opciones de ahorro de energía cuando la pantalla se encuentra prendida y no hay trabajo alguno conectarme con impresoras configurar las pantallas conectadas a mi laptop o a mi pc modificar las opciones del ratón si es que quisiera manejarlo como zurdo o como derecho las opciones de configuración de red el sonido y el uso del teclado esta opción de tableta se utiliza para cuando yo tengo un digitalizador o tableta de digitalización además están las opciones del sistema que me permiten acceso universal esto se refiere a las capacidades de las personas que tienen discapacidad para el uso del sistema operativo compartir que me permite modificar las opciones del nombre del equipo cuando estoy en una red donde se comparten información o donde se toma propiedad del equipo mediante red detalles fíjense que los detalles son básicamente la información que yo tengo de mi sistema operativo y de mi computador aquí podemos verificar la memoria RAM el procesador la arquitectura del sistema operativo la tarjeta de gráficos la versión del sistema de escritorio fíjense que es Genome 3.142 el sistema de virtualización si estuviera virtualizado y el tamaño del disco duro existen también la forma de verificar en esta ventana las aplicaciones predeterminadas del escritorio fíjense que cuando hay algo web o se tiene que abrir un enlace o se tiene que navegar el navegador por defecto de este sistema operativo del Firefox el correo con Thunderbird el calendario la música y los videos con videos y el visor de imágenes para cuando se trata de fotos además en el momento en el que se trabaja con soporte de medios extraíbles como CDs DVDs o reproductor de música siempre está marcada por defecto la opción de preguntar qué hacer ya que en este momento o al momento que el equipo detecta un CD por ejemplo me va a preguntar qué es lo que quiero hacer o con qué programa quiero abrir las últimas opciones son las de fecha y hora que ya analizamos hace un momento y la de usuarios en donde ustedes pueden crear más usuarios utilizando el botón más una vez que se desbloquee con la clave de root con esto terminamos la práctica que tiene que ver con la navegación interna dentro del sistema operativo Descoes o con la navegación y la de usuarios que se desbloquee se desbloquee Gracias.